Música De Venezuela, Caterin Echandía Juventud, Caterin Echandía De Venezuela Técnicamente, Echandía es Extraordinario Vamos a ver cuál es su nivel verdadero Aquí encima de la plataforma Confiamos Es un show Muy bien Hoy es 26 de noviembre, Aket, acá en Cali Y qué regalo tan lindo sería para Dayana Que cumple años mañana Ganar un oro con el americano Pues sí, qué mejor regalo sería ese A ver si la venezolana puede en su segundo intento Ahora con 78 kilómetros Vamos a ver Caterin Echandía Y ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Caterin Echandía Es válido Y por ahora Está en el tercer lugar Subo un kilo más Para su tercer intento Y Dayana Ortiz va a intentar 80 kilogramos Ha pedido 80 kilogramos Ha pedido ahora 81 kilogramos A tratar de buscar esta posición Y Dayana Ortiz Para lo que sería su tercer intento Ha subido a 82 kilogramos Uno más que el anterior Sí Ahí va Caterin Echandía Es campeón olímpica de la vuelta Se le nota seguro De Buenos Aires Falló el primer intento Ahora va con su tercer intento Echandía Ha dicho estoy aquí Ah sí Se hizo sentir ahí Se hizo sentir Y por tanto lo que está diciendo la locutora Están doblando su peso corporal Así mismo es Ya vamos a ver Vemos bien Ya vamos viendo A la venezolana Caterin Echandía ha salido con 98 En el Clean and Year A ver cómo se comporta En este primer intento del Clean and Year 98 kilos Para la campeona olímpica de la juventud La venezolana Caterin Echandía Primer intento para ella No pudo No pudo No pudo 98 kilos no pudo La venezolana Caterin Echandía Llegó a la campeona olímpica de la juventud, medallista mundial Un pergamino extraordinario Caterine no ha tenido el mejor de los días hoy Pero sabemos que es una gran atleta Llegó a Caterine en Chendía a intentar 98 kilogramos En el Clean and Year Palabras de aliento de su entrenador Sí, ahí está en Rivelajes Ahora sí, lo ha logrado Caterine en Chendía Ahora sí, le da tranquilidad a Chendía Es válido Por ahora el segundo 99 kilos ha pedido Dayana Ortiz Para seguir liderando la competencia Vamos, 99 kilogramos Ha pedido 99 kilogramos Caterine en Chendía y se fue a 101 kilos Dayana Ortiz Va a intentar 101 kilogramos Qué manera de coronar esto Una joven que va haciendo historia Tanto para la República Dominicana como para el levantamiento de pesas Y Caterine en Chendía va por el récord americano De este movimiento La campeona olímpica de la juventud Ahí va Caterine De Chendía de Chendía Decidida, decidida a buscar su récord Ahí va Caterine de Chendía De Venezuela Y no pudo Caterine Lamentablemente no pudo Lo intentó Caterine de Chendía Y por ahora está en el tercer lugar Caterine de Chendía Medalla de Venezuela Medalla de bronce En los 49 kilogramos De estos Juegos Panamericanos Junior Está recibiendo su medalla Caterine Hizo un esfuerzo máximo ya al final Pero No le dieron los números Para que llegara a lo más alto del juego La mexicana La mexicana Quisqueyanos valientes, alcemos nuestro canto con viva emoción. República Dominicana es campeón de los Juegos Panamericanos. República Dominicana es campeón de los Juegos Panamericanos.